El libro del Génesis Y a sus hijos, diciéndoles, crezcan, multipliquen y llenen la tierra, todos los animales de la tierra, les temerán y les respetarán, aves del cielo, reptiles del suelo, peces del mar, están en su poder. Todo lo que vive y se mueve les servirá de alimento. Se los entrego, lo mismo que los vegetales, pero no coman carne con sangre que es su vida. Pidiré cuentas de su sangre y vida y les pediré a cualquier animal. Y al hombre le pediré cuentas de la vida de su hermano. Si uno derrama la sangre de un hombre, otro derramará la suya, porque Dios hizo al hombre a su imagen. Ustedes crezcan y multiplíquense, muevan y llenen la tierra, domínenla. Dios dijo a Noé y a sus hijos, yo hago un pacto con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que les acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron de la arca y ahora viven en la tierra. Y así entonces, de nuevo, la alianza, Berit. Berit quiere decir ese compromiso, ese sello, esa firma entre Dios y el hombre. Viene la nueva creación. Esta es la segunda creación, queridos hermanos. Según esta narración, según este cuento, ¿verdad? Del arca, de Noé, el diluvio universal. Estos son los que han sobrevivido y estos son los que ahora nos están enseñando y nos están diciendo cuál es verdaderamente el Berit, es decir, la alianza. Es decir, utilizar bien la creación. Este es el pacto que nosotros hacemos con Dios. Este es el pacto que tiene que haber esa confianza total en el Señor. Y así entonces, el Señor también que confía en nosotros y nos dice, les doy, les doy toda la creación porque confío en ustedes. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.